Les damos una cordial bienvenida a este su programa Apacigol TV, un espacio creado por la asociación para que ustedes, los ciudad bolivarenses, conozcan de primera mano el funcionamiento de nuestra empresa. Soy Adriana Velázquez y los invito para que se queden en este su programa. Invito a toda la comunidad para que siga siendo uso responsable de los elementos de protección ante esta pandemia. Es de aclarar que no estoy haciendo uso del tapabocas porque me encuentro grabando desde un lugar privado y con la persona con la que me encuentro está a dos metros de distancia. Ustedes cuídense en casa. El equipo del área de redes de Apacigol continúa extendiendo la fibra óptica por todo el municipio. Esto se hace con el fin de mejorar la calidad del servicio de televisión e internet. Veamos con el líder de esta área cuáles son los sectores que cuentan con este servicio, además de Villa Manuela, Vegas del Río y Alferes Campestre. Para Apacigol TV y para toda la comunidad tengo un tema muy interesante acerca de lo que está realizando la empresa para dar un servicio mucho más óptimo en cuanto al internet. Y también, claro, en la televisión, en el caso que sea. En este caso les voy a hablar sobre la tecnología de punta que es fibra óptica, lo que nosotros llamamos JIPON, que es fibra al hogar. Cuando hablamos de fibra al hogar, es que de un punto estratégico de la cuadra tenemos una SNAP, que es una caja donde empalmamos la fibra, tiramos una fibra hasta su casa donde le vamos a colocar un módem que va a trabajar directamente con la fibra y si en su defecto va internet y televisión, iría a otro estilo de módem donde vamos a manejar los dos servicios. Las partes donde están habilitadas son la calle 51 y la calle 52, parte de la calle 53 y ya le estamos trabajando a la calle 54. Y así, paulatinamente vamos a ir avanzando con la fibra óptica a través de nuestro municipio. La idea es que Apacibol se extienda con todas sus redes, a través de sus empleados. Durante todo este tiempo vamos a seguir haciendo la ampliación con el fin de que el internet de nuestro municipio y de nuestra empresa sea el que más tengamos en nuestros hogares. Cuando hablamos de tecnología de punta estamos hablando del cambio que está haciendo Apacibol del internet por redes HFC o coaxial, donde vamos a llevar una señal de internet con televisión al mismo tiempo a los hogares y en estos momentos se está trabajando, que es la dosis 2 y la dosis 3. Pero entonces ya Apacibol acá en la calle primera, la calle segunda como normalmente lo conocemos y con la calle tercera ya tenemos fibra óptica donde usted puede adquirir su internet, donde nosotros le vamos a tirar una fibra hasta su hogar y allá vamos a colocar un módem o una ONU, que ese es el nombre tecnológico, donde vamos a programar y darle un buen servicio con el internet que Apacibol le está brindando y que siempre le brindará por siempre en este municipio. Bueno, para Apacibol TV en una próxima ocasión le tendré otro tema de interés. Ahora vamos con la directora Sandra San Martín, ella nos va a contar cuál es la diferencia entre los canales HD y los demás canales que hacen parte de la grilla de canales de Apacibol TV. Muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en este espacio institucional. Hoy les quiero contar un tema que seguramente para muchos de ustedes ya es muy normal, pero para otras personas será novedoso. Tiene que ver con unos canales que Apacibol ofrece en su grilla que son en una calidad muy especial. Estamos hablando de los canales con la calidad HD. Normalmente la televisión que ustedes han visto en sus hogares de nuestro sistema tiene una calidad de imagen estándar definición, OSD. Hace más o menos dos años Apacibol TV implementó como un valor agregado y sin ningún costo para todos ustedes 12 canales en calidad HD. ¿Cuálidades de la calidad HD? Pues demasiadas, especialmente la nitidez. Los colores. Incluso hasta el audio podríamos decir que es un poco mejor. Estos canales Apacibol TV se los instala a todos sus asociados sin ningún costo. Queremos de pronto hacer énfasis en que son canales que tenemos normalmente en calidad de estándar definición. Tenemos el canal 4, obviamente, nuestro canal Bandera. Tenemos RCN, tenemos Caracol, tenemos algunos canales de películas, por ejemplo, DHE y IMC. Tenemos NTN24, tenemos Cable Noticias. Tenemos un canal que para ustedes sé que es de mucho agrado, que se llama Love Nature, y que es un canal que tiene que ver con la naturaleza. Para las señoras y también para un público en general tenemos el canal Telebit, tenemos Telesur y tenemos un canal infantil que es el canal Disney Channel. Estos 12 canales, que como les estaba diciendo hace un momento, están en calidad HD, son muy diferentes a los que se ofrecen actualmente en TDT. Son canales que llegan a sus casas gracias a que en nuestra cabecera tenemos unos equipos, una cabecera digital que nos permite recepcionar estas señales y retransmitírselas a ustedes. Y como les decía hace un momento, y quiero volvérselos a recordar, no tienen ningún costo. Entonces, nuestros asociados en sus hogares pueden ver los 64 canales en calidad de estándar definición, no SD, y pueden ver estos 12 canales en calidad HD. Y les tengo una sorpresa, próximamente no serán 12 canales en calidad HD, sino 24. Dentro de nuestra planeación para el año 2020, teníamos la expectativa de poderles ofrecer a ustedes una ampliación en estos canales HD, pues bueno, ya próximamente será una realidad. Espero que los disfruten muchísimo. Pretendemos que sean los canales que sabemos donde todo el agrado de ustedes, por ejemplo los canales de películas, los canales que tenemos como Discovery, y en fin, otra serie de canales que sabemos son de mucho agrado. Estamos en ese proceso de selección de los canales para tener un acierto con la selección y así poderles dar a ustedes unos canales de excelente calidad y, como les decía desde el principio, sin ningún costo. Estos son valores agregados que la asociación todo el tiempo está buscando tener para todos ustedes y que tiene como objetivo que ustedes estén muy, muy satisfechos con el servicio que les prestamos. Igual estamos sujetos a la recomendación que ustedes nos puedan dar con respecto a estos cambios. No me puedo ir sin recordarles que el servicio de televisión que Apacibol ofrece es bajo la modalidad de televisión comunitaria. Esto nos obliga a tener ciertas condiciones o restricciones en cuanto al número de señales codificadas que les ofrecemos. Es por eso que aunque quisiéramos darle gusto a todos los diferentes públicos que tenemos en cuanto a los canales que ofrecemos, es casi imposible porque podemos llegar máximo hasta 7. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Cada que nosotros hacemos la planeación de qué paquetes de canales codificados adquirir, intentamos tener canales que tengan una cobertura, digamos, en la preferencia de gustos, lo más amplia posible, pero sabemos que es completamente imposible darle gusto a todos los públicos. Igual estamos atentos a sus sugerencias, a sus recomendaciones. En nuestras líneas telefónicas, que se las voy a recordar, 841-2187, o en nuestra línea móvil, que también nos sirve como WhatsApp, 310-414-1488. Por último, les agradecemos enormemente a la administración de la Casa de Turistas por habernos permitido efectuar esta grabación en este rincón tan hermoso que tienen en este lugar. Los invitamos a todos para que lo visiten y no solamente conozcan este espacio, sino otros muy hermosos que hay en la Casa del Turista, en nuestro parque principal. Aprovecho para despedirme, agradeciéndoles a todos por la atención y recordándoles que es muy importante, ahora más que nunca, que conservemos las medidas de autoprotección para que nos cuidemos, cuidemos a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Apacibol, por ser una empresa de carácter comunitario, está trabajando siempre con el fin de generar contenido para los ciudad bolivarenses y además está presta a trabajar siempre con las propuestas que la comunidad presente. Conozcamos un proyecto que se ha venido trabajando durante las últimas semanas y que hoy jueves, 11 de junio, será estrenado. En días pasados, el joven Juan Jiménez, más conocido en el ámbito artístico y musical como Macasu, en compañía de su manager, Manuela Montoya, visitaron las instalaciones de Apacibol con el fin de solicitar apoyo para realizar el video de una canción que hace poco crearon. Esta canción se titula Camina Pueblo y cuenta todas esas historias o todos estos acontecimientos que nos han marcado durante el aislamiento y la pandemia. A partir de ahí, entonces, estructuramos cómo iba a ser el tema del video, cómo iba a ser el guión, la escaleta, y aprovechamos toda la energía y todas las imágenes que había recopilado Macasu con amigos, con familiares o con personas del común para juntarlas todas en el producto final que se logró. En el tema de la edición, es decir, la finalización del video estuvo version alzate y tenemos que agradecer a todas las personas que se vincularon de una u otra manera al video, no solamente apareciendo en las imágenes, sino algunos otros comerciantes que se vincularon por parte de Macasu para que él pudiese grabar la canción. El video será estrenado hoy en el programa La Terraza, no solamente por el canal 4 de Apacibol, sino por el canal de YouTube de Macasu. Cualquier queja, reclamo, sugerencia o felicitación la pueden hacer a través de nuestro correo electrónico apacibol.com o nuestra línea de celular WhatsApp 310-414-1488 o nuestra línea telefónica 841-2187. Hemos llegado al final de este programa y espero que los temas aquí tratados hayan sido de su interés. Los acompañó Adriana Velázquez y los invito para que visiten nuestras redes sociales, nos sigan, les den like y se den cuenta de toda la información tan importante que tenemos para ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!